¡Sale! ¡Que se empiece a mover la banda! ¡Resesina! ¡Sale! ¿A dónde anda, Chivas? ¡Sale! Bueno, pues, señor Jero, quiero que grabe esa, por favor, señor Jero, porque me la encargó Proyecto Cero, Elisa Nolasco, y se la queremos dedicar para el Escorpón Gamía, para los Morritos Arcoiris y la K99, siempre dice Monroy, para los chutes de los mix, dice para Producciones Master, para toda la banda, Publicidades El Piojín y Organización Hernández. ¡Vamos a hacerlo bonito, Doricua! ¡Escuchen, Elisa Nolasco dice! ¡Súbale! ¡Suena los tambores! ¡Suena los tambores! ¡Súbale! ¡Que raspe! ¿Quién, Elisa Nolasco? ¿Quién? ¡Pues Proyecto Cero! ¡Súbale! ¡Pokemones de la 1-8! ¡Gobo! ¡Mariana! ¡Súbale! ¡Escuchen, Elisa Nolasco! ¡Súbale! ¡Aquí dice el cueva! ¡Pofic! ¡Anne de Montag, gente! ¡Pofica! ¡Oye, dice! ¡Súbale! ¡Horlamas de la 1-8! ¡Pirozúcar! ¡Súbale! ¡Gracias! 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 ¡Gougias amores! ¡Fierre con la voz más famosa! ¡Ca! ¡Ca! ¡Se, cuatro! ¡Oce! ¡Dices! ¡Niñas conquistadoras! ¡Ah! ¡Que lloren la corrija! ¡Anjelitas de la ruta! ¡Oye dice! ¡Oye dice! ¡Vamos a saludar! ¡Al papá de Urmina! ¿Quién es el papá de Urmina? ¿Quién es el papá de Urbina? ¿Produciones, papi? ¡Abre, chúbre! ¡Échale su saludo! ¡Abre! ¡Otra vez, que llores! ¡Esta noche! ¡Oye, siempre urbina! ¡Ulicios Rodríguez Mancata! ¡Sabroso! ¡Diño de Chile, de esta noche! ¡Ándale! ¡Que llore, que llore! ¡Sabroso, dice! ¡Abre! ¡Ana es un hermoso! ¡Abucidad es que no! ¡Siempre! ¡Que suele, que suele! ¡Siempre! ¡Finalga, sabes! ¡Solidero! ¡Seguintayas, siempre! ¡Siempre! ¡Bandinos en aire! ¡Sinosan a la gane! ¡Pilimora! ¡Siempre! ¡Les voy a echar al Spiderman a ver qué dice, güey! ¡Siempre! ¡Dice! ¡Dale, mayo! ¡Toma la banda! ¡Qué cacho! ¡Ese es! ¡Creación solidera! ¡Fuere! ¡Oye que se va! ¡Abre! ¡Achábelo! ¡Atene César! ¡Apon! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Para la señora! ¡Han! 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 ¡L2, 3! ¡Oye que se acaba, dice! ¡Acábelo, Boricua! ¡Dice, dice, dice! ¡Ya, 30, 3, 4! ¡Interactivo se va ya, siempre! ¡Toroquita sigue! ¡Organización! ¡Argelito! ¡Lobro, loco, loco, loco! ¡San Felipe en el progreso! ¡Suscríbete al canal!